El sinodo es una llamada de atención, un estímulo de lo que debe ser la Iglesia. La Iglesia es una comunión y sinodo quiere decir eso, comunión, caminar juntos. Por eso, digamos, el sinodo es un momento fuerte que significa lo que es la Iglesia, una Iglesia en la que todos seamos discípulos misioneros. Esta es la clave del ser de la Iglesia, comunión y evangelización. La vida consagrada no es nada especial, no es nada extraño. La vida consagrada es, para empezar, un recordatorio para todos los cristianos de lo que tiene que ser su vida cristiana. La vida consagrada, por tanto, está dentro de la Iglesia y en sintonía con la Iglesia y puede dar un testimonio de comunión, puede dar un testimonio quizás de una mayor radicalidad, de una serie de trabajos más o menos de tipo social que son trabajos en nombre del Evangelio y que son trabajos, digamos, estimulados por el Espíritu Santo. En esto, en esta línea, la vida consagrada tiene unas líneas de fuerza que están muy bien recogidas en el sínodo. Las propuestas principales se refieren a la necesidad de profundizar en la colaboración entre la vida consagrada y el resto del pueblo de Dios, naturalmente también con las parroquias. El trabajo ha sido arduo, pero hemos tenido la posibilidad de utilizar todo el trabajo que se realizó previo al encuentro diocesano de laicos. Entonces, hemos tenido mucho material con el que hemos podido reflexionar cuál es la situación del laicado en la diócesis de Valencia, así como las esperanzas y los anhelos que el laicado tiene. Respecto a la mujer, también elaboramos un cuestionario que fue respondido por todo el mundo, con lo cual la participación ha sido siempre muy de agradecer. Creo que hay propuestas que, aunque son sencillas, pero son muy importantes. Y yo creo que si nos tomamos en serio el trabajo, pues esto es motivo de esperanza y es una experiencia de eclesialidad muy importante. Y yo creo que debemos de acogerla como iglesia que somos y llevarla a la práctica cada uno dentro de nuestra medida. Lo que pretende el sínodo, que es animar la evangelización, necesita agentes que la realicen. Y los sacerdotes y también los religiosos, somos los que hemos de estar también ahí animando a los agentes de la evangelización como agentes también. El sínodo pide que se haga un nuevo plan de formación sacerdotal, que sea un plan como muy complexivo, que reúna prácticamente desde la pastoral vocacional, pasando por el seminario menor, el seminario mayor, y después también la formación permanente del clero. Un plan de formación que responda ciertamente a las necesidades que hoy tiene la iglesia en los sacerdotes que se van ordenando. Especialmente en esta semana que estamos preparándonos para la solemnidad de Pentecostés, que dejemos que el espíritu sople con fuerza en nuestra iglesia para poder llevar el evangelio, que es lo que queremos, y para lo que existe la iglesia, no existe para otra cosa más que para evangelizar. A través de diferentes entidades, no solo de Juniors, sino de varias entidades en la diócesis que trabajamos con jóvenes, hemos preguntado muchas cosas, o que pudieran aportar propuestas, o comentarios, o lo que quisieran. También con la parte del laicado, de la participación de los laicos en la iglesia, yo creo que es fundamental que también los jóvenes, desde un primer momento, del inicio de la pastoral juvenil, en cada una de las parroquias, pues nos sintamos parte activa y presente de la iglesia. Sí que es verdad que había propuestas que fueron muy interesantes, que fueron nutriendo lo que al final ha sido el documento de trabajo final, que los jóvenes pedían mucho, era el hecho de que, a nivel diocesano, tener grandes encuentros, momentos en los que poder vivir como las diferentes realidades de parroquias de toda la diócesis, pues se puedan encontrar y ahí compartir todo eso. Yo creo que es algo que los jóvenes pedían y que al final a la diócesis le puede enriquecer mucho. Veíamos mucho como un modelo el sinodo del 87, pero es verdad que la sociedad que tenemos hoy en día y los ritmos no son los mismos que los de entonces, sobre todo con propuestas de jóvenes del tipo presencia en las redes sociales o trabajo en otras realidades más digitales, hay que ser más ágiles que tal vez hace 30 años, algo más de 30 años. Y a mí me gustaría que realmente revitalizara la vida evangelizadora de las parroquias. Al final la diócesis es lo que las parroquias quieren que sea, o juniors es, o caritas es lo que las parroquias quieren que sea. Pues el sinodo al final será esto también, o sea, lo que las parroquias queramos que sea, es lo que será el sinodo, que las parroquias nos creamos lo que hemos ido hablando, discutiendo y demás y poder llevarlo adelante de una manera efectiva en cada una de las realidades parroquiales que estemos. Contar con la mujer, entonces en la comisión hay dos representaciones, la representación por la parte laica y la representación por la parte de la vida consagrada, como presidenta de toda la vida consagrada de la región de Valencia. La conclusión de esta semana, el día de Pentecostés, no es el final del sinodo, sino precisamente el punto de inicio para que todas las propuestas que Dios mediante se deben aprobar, se lleven a término, si el señor arzobispo lo considera oportuno, con las correspondientes disposiciones, y que toda la Iglesia diocesana asuma lo que este sinodo venga a decir y a proponer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.